Muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana, estamos a sábado 14 de abril, espero que este día sea un día de bendición y que puedas descansar de todas tus actividades y sobre todo que disfrutes de la compañía de nuestro Dios. Recuerda que te saluda tu amigo y pastor Obed Cruz Gómez y antes de iniciar con nuestra lección de Escuela Sabática te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a buscar a Dios en oración, oremos. Padre Santo que habitas en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre, agradecemos Señor el privilegio que nos das de estar en este día santo, por favor rogamos que tus bendiciones estén sobre nosotros, invocamos tu presencia durante todo este día y especialmente en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús, amén. Teman a Dios y denle gloria. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 y dice así, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El filósofo danés Soren Kielkegaard contó una parábola sobre el tiempo del fin, que decía algo así, Un incendio estalló entre bastidores en un gran teatro, un payaso que había sido parte de la actuación salió para advertirle a la audiencia, Salgan, el lugar está en llamas, el público pensó que era solo una gran broma, parte del espectáculo, que eso era todo y solo aplaudía, Él repitió la advertencia, salgan, salgan, pero cuanto más enfáticamente les advertía, más aplausos recibía para Kielkegaard, así es como va a terminar el mundo, es decir, ante el aplauso general de los testigos que creen que es una broma. El fin del mundo y los acontecimientos que lo preceden no son una broma, el mundo se enfrenta a la crisis más grave desde el diluvio, de hecho, el mismo Pedro utiliza la historia del diluvio como un símbolo del fin y advierte que, Así como el mundo antiguo pereció por el agua en el tiempo del fin, los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas, según 2 Pedro 3, 10. Como ya se nos advirtió sobre lo que vendrá, ahora tenemos que estar preparados para ello también. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando y el día de mañana lo esperamos a la misma hora, por favor, acompáñenos que será de mucha bendición. Escuela Sabática, Estudiando Ando y el día de mañana, Estudiando Ando y el día de mañana,